Buenas tardes mis queridos educandos, en esta oportunidad vamos a continuar el tema de áreas de figuras planas, para ello invitamos a la compañera Daniela, un aplauso para Daniela. Muy bien, en esta oportunidad vamos a trabajar el trapecio, Daniela nos va a determinar el área de este trapecio, una vez terminado de leerlo, o sea, la figura siguiente me representa un trapecio cuya base, la base menor mide 20 metros, la base mayor 40 metros y la altura 30 metros, adelante Daniela. Primero se suman las bases, 20 metros más 40 metros, igual 60, lo que me da lo divido por 2, 60 dividido 2, igual 30 metros, lo multiplico por la altura, que sería 30 metros, igual 900 metros sobre el cuadrado.